Igual que el año pasado, Santa viene pesado y con mucho regalo, viene cargado y más panzón Y viene bailando el trailer de Santa Claus, toda la gente espera que siempre viviera en su habitación ¡Esta pequeño! Pero si te encontraste mal, bueno los dosidos te va a dejar Pero mira, 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 mira como mueve la cosa Háblale la pista y viene bailando el Santa Claus A los niños les encanta el baile de Santa Claus A los hombres les gusta el baile del barbón A los hombres les gusta el baile del panzón A mi abuelita les canta este ritmo de Santa Claus Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Háblale la pista y viene bailando el Santa Claus ¡Un brinco para chiles! ¡Un brinco para chiles! Y viene bailando el Santa Claus ¡Un brinco! M allegedLo son hermosas ¡Venga befinidos!